En esta parte aprendemos a transformar un objeto mediante pulsaciones de teclas y arrastre del ratón, que con práctica permite trabajar muy rápido en la ventana 3D View. Continuamos con el fichero de la parte anterior, trans1.blend. Cambiamos la representación a wireframe, estructura de alambre. Transformar con pulsaciones de teclas y arrastre del ratón. Hemos comentado que una forma rápida de hacer transformaciones es con teclas aceleradoras. Una tecla se corresponde con cada transformación. G para traslación, R para rotación y S para escalado. Por ejemplo, si con el cubo seleccionado pulso G y suelto la tecla, al mover el ratón el cubo se mueve. Puedo cancelar el movimiento pulsando escape o botón derecho del ratón. Lo cancelo. G viene del verbo grab, agarrar un objeto. Si después de pulsar G y soltarla pulso la letra de un eje, por ejemplo la tecla X, también la suelto, el movimiento se restringe al eje X al arrastrar el ratón. Puedo confirmar pinchando con el botón izquierdo del ratón o con intro. Confirmo. Por ejemplo, G Z mueve de arriba abajo. Confirmo con botón izquierdo. Devuelvo el cubo al origen pulsando ALT más G. También puedo mover una cantidad en un eje escribiéndola a continuación de G y la tecla del eje. Por ejemplo, vuelvo a modo texturado para comprobar mejor que mi cubo está atravesando el plano. Como sus dimensiones son dos en cada dirección, para apoyarlo en el plano tecleo G, luego Z y luego 1. Confirmo con intro o botón izquierdo del ratón. Se trata siempre de pulsaciones de teclas seguidas sin mantener ninguna. Con la rotación ocurre lo mismo. Si pulso R y muevo el ratón, el objeto rota alrededor de su centro de rotación. En este momento este puntito amarillo. Rota por un eje perpendicular a la vista actual. Cancelo con escape. Si quiero que rote por el eje Z, pulso R, Z y opcionalmente una cantidad. Cancelo. Por ejemplo, tecleo ahora R, Z, 4, 5, que me rota el cubo 45 grados por el eje Z. Confirmo con intro. Con el escalado pasa algo parecido. Si ahora pulsamos S, al mover el ratón nos permite escalar uniformemente el objeto, haciéndolo más grande o más pequeño según tiramos con el ratón. Cancelamos con escape. Si pulsamos S, X, 2 y confirmamos con intro, el objeto debería aumentar al doble en X, pero vemos que queda cuadrado en X e Y, pero la Z no varía. Hemos escalado por los ejes globales y al estar rotados pasa algo raro. Cancelo con control más Z. Si queremos aumentar el objeto al doble en la X independientemente de su rotación, podemos hacerlo pulsando S, X, X, 2, intro, que escala en el eje local X. Si en la cabecera de la ventana 3D cambio el sistema de coordenadas de global a local se ve cómo son estos ejes locales. Lo dejo en global y deshago las rotaciones con alt más R. Los ejes locales son muy importantes como referencia de un objeto o personaje cuando se desplaza. Lo veremos con el game engine. También podemos poner números negativos o fraccionarios. Por ejemplo, si pulsamos S, Z, 0.5, intro, para confirmar, el objeto disminuye la mitad en vertical. Ahora no está apoyado en el suelo porque se ha escalado alrededor de su centro. Aplicar una transformación. Si dividimos el escritorio en cuatro ventanas, control más salt más Q, vemos mejor cómo queda el objeto. Aunque el objeto sea dos veces más ancho en X que el grueso en Y y además una cuarta parte de alto en Z, en el panel de propiedades lateral vemos que es debido a su escalado. En realidad sigue siendo una malla en forma de cubo que se ha deformado. En algunas ocasiones es conveniente aplicar este escalado para que funcionen correctamente los motores físicos, sobre todo en el game engine, motor de juegos, y sepan reconocer correctamente las dimensiones de los objetos. Para ello, se va al menú Object, Apply, Scale. Aplicar escala. Lo hago. En el panel lateral vemos ahora que los factores de escalado son 1 y el objeto, sin embargo, no ha variado sus dimensiones. Lo que ha ocurrido es que se ha deformado su malla asimilando el escalado del objeto y ahora los motores físicos detectarán correctamente sus dimensiones. Ocurre lo mismo con la rotación de los objetos y personajes que a veces hay que aplicarla para que funcionen correctamente en el game engine. Vuelvo a la ventana 3D sin dividir. Control más Alt más Q. Precauciones con el ratón al transformar. Cuando realizamos una rotación con la tecla R, tenemos que tener cuidado de situar el cursor del ratón lejos del centro de rotación, o punto pivote, antes de pulsar esta tecla R. Por ejemplo, sitúo el cursor lejos del objeto y pulso R. Al arrastrar el ratón, gira suavemente. Cancelo con escape. Si ahora sitúo el cursor cerca del punto amarillo y pulso R, al arrastrar el ratón la rotación es difícil de controlar, porque desplazamientos pequeños del ratón producen grandes rotaciones. Botón derecho para cancelar. Con el escalado pasa algo parecido. Se basa en la distancia del cursor del ratón al punto pivote en el momento de pulsar la tecla S. Si queremos reducir de tamaño un objeto, situamos el cursor del ratón lejos del punto pivote. Pulso S y voy acercando el cursor al centro. Así va fluido y fácil de controlar el escalado. Escape para cancelar. Sin embargo, para aumentar de tamaño un objeto, es preferible colocar el cursor del ratón cerca del punto pivote. Lo hago. Pulso S y ahora lo aumento. Es fácil de controlar. Escape. Otro problema con los escalados es que si me muevo con el cursor al lado contrario del punto pivote durante el arrastre, produzco un escalado negativo. El escalado negativo a veces da problemas en el rendering haciendo que se vea el interior de un objeto. Es conveniente evitarlo. Salvamos el fichero. Salvamos el fichero. File, save as y pulsamos el signo más que aparece junto a la caja del nombre. Esto incrementa el número de tras uno a tras dos. Salvamos. Salvamos. Continuamos en la siguiente parte.